Dios les bendiga a cada uno de ustedes una vez más este es el segundo punto sobre lo que es tatuajes que marcan tu vida quiero hablar en esta hermosa hora sobre el tatuaje de las drogas el tatuaje de las drogas en una ocasión dijo un muchacho que él se había graduado del octavo año y él había conocido al señor en ese mes de mayo él tuvo una fiesta en la casa de unas compañeras de la clase para festejar tan gran logro el mejor amigo de él también que se llamaba Víctor fue con él a la fiesta eran inseparables asistían desde pequeños a la misma escuela de prestigio en esa ciudad en esta clase de escuela por lo regular estudias con el mismo grupo año tras año todos se conocían todos se llevaban muy bien todos creo que llevaban vidas sanas y a pesar que no era una escuela cristiana se veían valores familiares muy grandes el Víctor y su amigo fueron a la fiesta como a las diez de la noche unos compañeros llamados Frankie y Peter se los llevaron al patio de la casa en la parte de atrás y estaban en expectativa de que de lo que estaban tramando Frankie sacó una bolsa como algo que parecía pasto o orégano seco y lo enrolló en papel haciendo un cigarrillo era la primera vez que él veía marihuana cuando él vio que encendieron el cigarrillo lo único que pudo hacer fue llorar todos se quedaron viéndolo entre como en un estado de conmoción sin poder decir absolutamente nada él salió corriendo detrás del amigo y le dijo amigo Víctor que es lo que te pasa él le preguntó le dijo sabes estos amigos tienen problemas y estos problemas podían hacernos perder las clases de amistad durante muchos años mira Víctor le contestó a los ojos y le dijo muy bien seriamente si te veo tocando la marihuana por primera vez vamos a pelear te daré una paliza no me importa si me ganas pero te daré duro él no regresa él no regresó con los otros la fiesta terminó y yo sentía dice él una carga muy grande por esos amigos durante el verano Dios puso en el corazón de este muchacho el poder y hablarle a Peter y a Franklin pero no tuvo el valor por semanas enteras sentía por dentro que alguien le dijera llámales le decía llámales y diles sabía que era el espíritu santo el que me hablaba pero no podía él ir dos semanas después él recibe una llamada de su amigo Joel la noche anterior se habían juntado Franklin y Peter para fumar marihuana Peter sacó la pistola de su papá y bajo la influencia de las drogas se disparó el mismo por accidente su vida terminó esa noche él se sentía muy mal por no haberles hablado de Cristo ese sentir lo estuvo martillando durante mucho tiempo pero dice que gracias a Dios el señor sanó el tatuaje de la condenación del remordimiento de este muchacho el tatuaje de las drogas está acabando con nuestros adolescentes las personas hacen de las drogas una dependencia nunca serían felices no importa cuántas fiestas reventones usted pueda aventarse será la misma persona miserable del mundo si tiene el tatuaje de las drogas es un mundo tan diferente donde solamente existe el dolor la angustia el remordimiento el vacío que lleva el poder por primera vez tomar un cigarrillo sencillo de marihuana inyectarse heroína ponés en su narices en sus narices el polvo blanco que está despedazando a miles la droga hoy se vende como vender dulces en cualquier tienda pero mi amigo hay una solución a todo y la palabra de Dios lo dice en el libro de primera de corintios en el capítulo número 6 verso número 19 o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del espíritu santo el cual está en vosotros el cual es tenés de Dios y no soy vuestros porque ustedes han sido comprados a precio de sangre glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios no use tu cuerpo para las drogas porque van a destruir tu vida van a destruir tu familia van a destruir la sociedad la comunidad donde te encuentras el diablo solamente vino para matar y untar y destruir y las drogas es un plan perfecto de él para destruir y hacer encarcelar a miles de personas que el día de hoy están cometiendo graves errores en la vida pero quiero decirte por último que la palabra de Dios nos dice en tercera de Juan en el libro de tercera de Juan nos habla acerca en el capítulo número 1 en el versículo número 11 dice amado no es meter lo malo sino lo bueno el que hace lo bueno no es de Dios pero el que lo hace lo malo no ha visto a Dios si ves a una persona en este tiempo de que esta gente está a punto de salir de graduación que están experimentando la ansiedad porque se termina el año para ir al reventón ahí las caras del diablo están listas para poder caerte encima pero tú eres inteligente más que eso levántate desecha lo que no sirve lo que no le agrada a Dios a tu familia a tus padres y a ti mismo y serás una persona de éxito en esta vida Dios te bendiga una vez más recuérdate su hermano el amigo Bayron Toledo pastor y evangelista iglesia palabra viva aquí en la ciudad de Jacksonville Texas escríbenos a trapeis de Facebook Bayron Toledo Dios te bendiga e y